Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si, poco a poco yo, te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Sí, para ti Oye, ¿sabes una cosa? Te amo Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Soy, soy para ti Y poco a poco yo, te amo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo